Ok, vamos a utilizar fasores con resistencias, inductores y capacitores. Esto lo hacen después de leer la parte 2 de fasores, la presentación. Ok, ejemplos. Ejemplo 1. Supongamos que tenemos el voltaje en el tiempo 24 coseno de 377 T más 75 grados y se lo aplicamos, se aplica a una resistencia de 6 ohms. Encontrar y de T. Ok, bueno, pasamos el voltaje a la frecuencia. Encontramos el fasor directo, 24 ángulo de 75 grados. Y, si recuerdan, para la resistencia, la expresión es como una ley de ohms, pero con fasores. Y, como quieren, la I, pues despejo I, ¿no? Y es igual a B sobre R. O sea, se hace 24 ángulo de 75 grados sobre 6. Y aquí 6 es como si tuviera ángulo de 0. O sea, se hace 24 entre 6. 6 por 4, 24, 4. Y los ángulos se restan. O sea, se hace 4 ángulo de 75 grados ampere. Ah, pero, perdón, eso es en fasor. Y me lo piden en el tiempo, ¿verdad? Dice, encontrar I de T. Entonces, I de T es igual a 4 coseno, misma omega T, 377 T, más 75 grados. Y, ahora sí, ya hay en amperes, ¿verdad? Ahora sí, ya se acabó. ¿Es todo? Así de fácil y sencillo. A ver, otro ejemplito. Dos. Me dan una resistencia, o tenemos una resistencia de 4 ohms. Me he saltado las unidades de una forma horripilante, pero bueno. Ya saben que si no digo es porque son las estándar, ¿no? Ohm para resistencia, amperes para la corriente. Y volts para el voltaje. Si hay que especificar que son milivolts o kilovolts o microamperes, pues ya se dirá, ¿no? 4 ohms. Y eso, después de aplicarle un cierto voltaje, nos genera una resistencia de 12 ángulo de 60 grados amperes. Hay que encontrar B de T si la frecuencia es igual a 4 kilohertz. La frecuencia se utiliza para encontrar omega, ¿verdad? Recuerden que omega es igual a 2 pi f. Muy bien. Entonces, otra vez, una dipole de Ohm en frecuencia. Y, pues, es directa, ¿no? 4 por 12 ángulo de 60 grados. 4 por 12, 48. Cuando hay multiplicación, los ángulos se suman. 4 no tiene ángulo, tiene ángulo de 0. Lo estoy dejando indicado para que recuerden que en multiplicación se suman los ángulos y en división se restan los ángulos. Obviamente, ustedes no lo tienen que dejar indicado ahora. No tiene sentido. Voltos. 48 ángulo de 60 volts. Hay que pasar el tiempo. B de T sería 48 coseno. ¿Y cuánto es 2 pi f? A ver. 2 pi f es 2 por 4.000, pues, 8.000 pi, ¿no? 8.000 pi más 60 grados volts. ¿Y qué creen? ¿Qué ya? ¿Gusto? Entonces, para las resistencias, pues, esto es una cosa muy sencilla. Ahora, vamos a hacer esto mismo con inductores. Oh, Dios mío. Pues, con el de primaria, ponen la mayúscula de colores. Bueno, inductores. Con inductores, vamos a hacer unos ejemplitos. Entonces, ejemplo 3. El voltaje en el tiempo. 12 coseno. ¿De cuánto? Otra vez de 377 T. Más 20 grados volts. Se aplica a esta letra, Dios mío. Ustedes entienden, ¿no? L igual a 20.000 henris. Encontrar y de T. Pasamos a fasor. 12. 20. Creo que ven ahí son 20. Y la relación que vamos a ocupar es que la corriente es igual a voltaje entre J omega L. Esa está en la presentación. Donde vienen las tres relaciones para resistencia, inductor, capacitor. Despejamos a la I y nos da eso que acabo de escribir. 12 entre 20 grados J. Dividiendo J. Omega es 377. Esta es omega. Y L es. Vamos a ponerlo indicado así. 0.020, ¿no? 20 milis. Cuidado ahí. Y esta es una división de, pues, complejos, ¿no? Al principio podría quizá decir, híjole, pero es que arriba sí está en forma, digamos, polar, ¿no? Pero abajo parece rectangular. Pero ahí viene el truco. 377 por punto 0,2, ¿no? J. Recuérdense que es 90 grados. Les voy a hacer aquí el planito complejo. Y un re. Acuérdense que aquí en el eje J. En el eje J. En el eje Y. Este. Está. Vamos a borrar esto que esté horripilante. Y vamos a hacerlo bien, ¿no? ¿Les parece? Entonces, en el eje, vamos a hacer el dibujo. Tenemos nuestro plano complejo, imaginario real. Y les recuerdo que J está totalmente en el plano de acá. Y eso significa un ángulo recto, 90 grados. Entonces, cuando vean J, lo pueden cambiar por 90 grados. Entonces, esto es así. Y, pues, esta es una división de chocolate. 12 en 13 de multiplicación. Que ya hará con su calculadora. Que sabe hacer cosas. Y eso nos da 1.59. Y, pues, son 28 menos 90. Perdón, 20 menos 90. Que fue el número, ¿verdad? 20 menos 90 es menos 70 grados. Y como lo quieren en el tiempo, pues, eso implica que I de T sea igual a 1.59 coseno de 377 T menos 70 grados amperes. Y se acabó. Se dan cuenta, pues, esto es como regresar a circuitos 1, ¿no? Estamos aplicando una, como, tipo LED de ohm. Esta ya no es así tan directa porque está en la J omega. Pero es tipo LED de ohm. Bueno. Otro problema con un inductor. El inductor vale 0.05 Henry's. Por él fluye una corriente fasorial de 4 menos 30 grados. La frecuencia son 60 hertz. La que se utiliza en Norteamérica. Y quieren el voltaje en el tiempo del inductor. Bueno. Lo primero que hacemos es que sabemos que omega es 120 pi. 2 pi f. 120 pi. ¿Ok? Bien. Nuestro voltaje de la expresión que está en la presentación, o de esta, es J omega L I. La C j. 120 pi. 0.05. 4. Ángulo de menos 30. Y pues las constantes, es decir, 120 pi. 0.05 y 4, lo multiplican en su calculadora. Y eso les va a dar 3.14. Si no, porque 4 por 5, 20. No sé, pero bueno. Ahí ustedes ven. 3.14 les da. Perdón, no es cierto, no les da 3.14. Está viendo la solución de otro problema. Espérense. Les da, les da, les da, les da, 75.4. 75.4. Y los ángulos les van a dar menos 30 grados más J, que es 90, ¿verdad? Entonces, 75.4, ángulo de 60 grados. Y eso lo pasan al tiempo como 75.4 coseno de 120 pi T, ¿verdad? Más 60 grados voltios. Y ya se acabó. Eso es todo. No hay más. Dejenme, estoy grabando porque no me gusta hablarle a lo menso. Muy bien. Entonces, pues ya vimos con resistencias e inductores. Entonces, vamos a seguir. Y vamos ahora a hacerlo con capacitores. Con capacitores, vamos a ver también un par de ejemplos. Problema o ejemplo 5. Tengo un voltaje en el tiempo que es 100 coseno de 314 T. Más 15 grados voltios. Y se aplica a un capacitor de 100 microfaradios. Y obviamente quieren la corriente en el tiempo, ¿verdad? Entonces, pasamos el voltaje a la frecuencia. Escribimos como profesor. Nuestra formulita para los capacitores es que I es igual a J omega C por B. J omega C por B. O sea, se hace J 314. 100 micros. 100 ángulo de 15. Y es igual a... Ahora si este es el 3.14 que estaba viendo hace rato. Es 3.14 ángulo de 15 más 90. 90 grados de la J más 15 grados del voltaje, ¿no? 3.14 ángulo de 105 grados. Y eso lo pasamos al tiempo como 3... ¿Qué feo 3, Dios mío? No se veía como garigoleado. 3.14 coseno ángulo de 314. Aquí me faltó una T, discúlpenme ustedes. 314 T. Más 105. 105 grados amperes. No necesitaba la T aquí. No sé qué cosas dije. Vamos a escribirlo todavía. Que no se me confunda. Yo tampoco. 14 T. Ok. Y ya. Es lo mismo. La misma cantaleta. 6. Me dan una corriente que fluye por un capacitor. Me la dan escrita como fasor. Es decir, en la frecuencia. Menos 145 grados de amper. El capacitor en cuestión es 150 micros. La frecuencia es la común de línea en Norteamérica. Y nos piden el voltaje de ese capacitor. Pasamos, o encontramos la omega. La omega va a ser 120 pis. La omega, les recuerdo que se miden radianes. Y para encontrar el voltaje, pues despejamos de la formulita de acá, ¿verdad? El voltaje es I entre J omega C. I es 3.6 ángulo de menos 145 grados entre J. 120, 120 pi, 150 micros. Y después de, repito, hacer las cuentas con el 3.6 entre 120 pi, entre 150 micros. Que ahí sí, pues les encargo que segan muy cuidadosos con su calculadora. Es 63.66. Y el ángulo es menos 145 grados menos 90 grados. El 90 grados es de la J y se resta porque está abajo, ¿verdad? Esto les va a dar 63.66 ángulo de menos 235 grados, ¿ok? Para que estemos en estos ángulos de entre 180 negativo, menos 180 y 180 positivo, le vamos a sumar a este ángulo 360 grados. De tal forma que nos quede 63.66 ángulo de 125 grados, ¿verdad? Y eso ya nos va a dar nuestro voltaje en el tiempo, en el capacitor. Que es 63.66 coseno de 120 pi T más 125 grados volt. Y ya, como pueden ver ustedes, esto es de la risada, ¿ok? Pues nada más, no hay mucho más que decir o hacer. Las leyes de Kirchhoff aplican confasores. Lo que quiere decir que nuestros métodos de solución de circuitos que aprendimos en circuitos 1, los podemos ocupar aquí en circuitos 2. Entonces, las leyes, repito, esta palabra siempre tengo que ver cómo se escribe, con doble H y doble F, ¿no? Las leyes de Kirchhoff, leyes de Kirchhoff, se pueden usar con confasores. Entonces, en la siguiente presentación veremos o comenzaremos a resolver, pues, con los métodos, ¿verdad? Este, que ustedes aman y conocen como nodos, mallas, superposición, transformación de fuentes, hasta llegar a los favoritos de todos que son Thevenin y Norton. Muy bien, pues, se acabó. Muchas gracias. Gracias.